Shinn Geki no Kyojin Shinn Geki no Kyojin Shinn Geki no Kyojin Muy buenas a todos Aquí estamos, al fin, en un directo Viendo Shinn Geki no Kyojin Madre mía Que pico fronel, por dios Que timing, dios, muy buena Ostia Muchas gracias por la suscripción por el resub Por dios, ya llevas dos meses suscritos Ya, madre mía, empezamos a tope Me ha salido bien la realización O sea, creo que me ha quedado perfecto He quitado los comentarios en el momento perfecto Y he dado la transición en el momento perfecto Y creo que no se ha quedado pillado en ningún momento O sea, ha sido genial, y encima está suscrito Apenas ha aparecido Es casi... Épico Bueno, aquí está el capítulo, está todo en negro, pero está aquí El capítulo ahí rey, ¿no ves? Ataque furteo, está todo ready Está todo perfecto, y eso que he llegado súper tarde Y nada, lo he hecho todo en 10 minutos, tío Me siento orgullosa Que pro, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a ver el capítulo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.